hola amigos aquí javera blues como estáis bueno seguimos en los santos seguimos con grand theft auto 5 nuevo episodio de nuestro wall throw aquí tenemos al bueno de michael vamos a quitarnos uno de los cascos porque estamos esperando aquí el buen mensajero de cualquier empresa privada que nos quiera dar aquí un poco de flow que nos tienen que llegar un paquetito para que javera blues vamos a ir a la casa de michael a ver qué que de no ser por aquí o le ahora recordar como siempre que como siempre que hago un vídeo por si no habéis visto antes los anteriores episodios una de las cosas que más me gustan de este gta 5 es cómo se conduce nota se nota la mejoría de forma considerable quieto como los escenarios otra vez remarcando y en isimos de en isimos de vida no sé un poquito más lento para disfrutarlo para ir analizando un poco todo lo que podemos ver en ellos un montón de tráfico muchísimo tráfico como nunca habíamos visto en gta estamos yendo de como nunca hemos visto en gta muchísima gente por la calle vamos a subir a nuestra casa este es el piso franco de michael no me digas que esto hace nada robando el coche no me acaba para guardar la partida vamos exactamente igual que cualquier otro piso franco de de trevor o de de franklin cambiar de ropa eso vamos a mirarlo a ver si podemos ir con percha y bueno la casa tendrá esta casa así que tendrá más lío que la de la de franklin que la de nuestro amigo moreno vamos para adentro pero que coño esta estaría aquí no gta no tiene bugs gta no tiene bugs gta no tiene bugs dame mi whisky vamos a subir pero que coño nada no quiero sentarnos en el sofá lo que quiero es ir al armario a la izquierda y donde están las carreras yo estoy trolling ah va a ser por aquí como veis la casa bastante grande del amigo michael vamos a ir haciendo nuestra hija 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 está nuestra habitación vamos a ver a quien amarilla vamos a ponernos con traje la gente trajes 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 completos americanas Gafas, cazadoras. Ahí está la alarma, no debería despertar ahora, pero bueno. Ahí está. Así que ahora que ya estamos hechos un pincel, luego vamos a ir a investigar qué puñetera misión. Vamos a guardar la partida. A dormir un rato, amigo Michael, que te lo ha ganado. Bueno, ya está. De pie. Aquí no me dejan entrar. ¿Dónde está la habitación del vago de mi hijo? Aquí. Vamos a guardar por internet. No lo vamos a hacer todavía, que no queremos pillarle ninguna página guarra. Bueno. De torre. Tiene pinta a este chaval de ser un seguidor. Vale. Aquí parece que accedemos a otra misión. De la hués que hijo. Ahí está. Todas las imágenes de uno de los trailers que pudimos ver en su día de GTA V. Bueno, Michael ahí con su música, su puritón, su whisky Esto que parece ser Kansas o algo parecido Vale A sobar Bueno No, no, no esperaba Moreno o Michael? I just came by to see if there's something I can help you with I see you doing well for yourself Look, I'm retired Ain't you a bit young for the pipe, slippers and staring at a fucking sunset? Yo, I've been in this game for a lot of years First, I got out alive Well, I'm not going to say how The new bullshit is in the prologue and it goes to the whole story If you want my advice Give the shit up If you work hard Screw over everybody that you love Furt Rob Kill indiscriminately And maybe Just maybe if you're lucky You become a three bit gangster It's bullshit Go to college You're not going to rip people off You get paid for it It's called capitalism It's called capitalism Hehehehe 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 I'm going to try a training montage A training what? I was just lost in an 80's movie fantasy Yeah, I can see you spend a lot of time there As much as I can So that's why you're here in Vinewood Maybe I'm here because I'm just an idiot I think that's the most fun thing I'm going to say I don't know what the fuck you're going to say I don't know what the fuck you're going to say Jesus man You're a good time, you know that I don't know what the fuck you're going to say I'm going to say He's the best The best thing I could do is buy you the beard There's a little bar I like It's not too far from here Let's go All right mate, I'm following you We're taking my wife's car Hey Jim I'm going for a drink Dad Shit I mean our boat going down the western highway Hey, it's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money and they don't have money and they're going to take it. Hiding in the head. You're insane. Alright, I'm coming for my boat. The son of Michael, of course. Change of plans. My darling boy is in trouble. I'll do what I can to help with that, man. Come on, get up, friend. I've never had a kid. A lot of conversations. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. You're somewhere on the western highway. Man, ain't you worried about my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No thank you. Alright, I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you were retired. Why the fuck do I want to impress some slipper wearing motherfuckers? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat related to parenting issues. A ver, parece que estamos llegando ya. Por lo menos, esta GTA, las conversaciones en el coche son mucho más eternas y con mucha más información que en juegos anteriores. Es una putada porque al no estar... Al no estar doblado... Puesta. All there. Uh, 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 uh. Lo hice antes de aquí fuera de aquí Lo es que no llegamos a seguir antes de que, uh, o hastarte de que se empeze a subir. Ok, quiet, man. ¡No! ¡Mira! ¡Bueno! ¡Qué chulo! ¡Leo! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, que me lo tiran! ¿Me van a tirar tranquilo? Vale, uff, menos mal. ¡Pasquetado al día! ¡Pasquetado al día! ¡Pasquetado al día! ¡Vision fallada! ¡Y me ha muerto! No intentemos la vaina, no es fácil disparar los movimientos, sin más que el puntero se ve muy pequeñito, un taro de disparo, que bueno que disparar con precisión desde un coche, nunca fue muy recomendable, los guardados no te hacen repetir toda la misión, algo bastante a ver, a ver, a ver, hay que ponerse a altura de este, vale, ya está, me dijo, vale, no veía el, no veía el, no veía el chisme amarillo, antes, ¡Oh, crap! ¡Hey, close, man, close! ¡Jesus! ¡Uff! ¡Remind me not de something you prepared in that fight! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es eso, everyone? ¡All right, time to get the boat back! ¡Uh, uff! ¡Uh, now that doesn't sound good! ¡Hey, that's the engine, man! We ain't chasing shit in this thing! ¡Shit! ¡Don't you die on me yet, Kyle! ¡Aaah! ¡My fucking fault! ¡Hey! ¡It's just a thing! ¡At least you still got a son! ¡Hey! There's a chop shop back there, dog, the drivers there, we can get the ride there! Sí, bueno, supongo que ahora nos sirva esto para conseguir un paint on the spray. como, bueno, no, los santos costumes. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¡It's just the thing, Michael! ¡Please stop doing that! Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie, that was a really bad judgment call. But, shit, dad, I nearly died, and all you give a shit about it... con la pinta tonto que tiene. All we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. ¡It's all your fucking fault! It's not, but it's hard to... que el reflejo de los chavales de hoy tocapichas. Dude, I just want to impress you. I love Nini. I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Frank, would you give me a favor and give this kid a ride home and fix this thing? I want to hesitate the road in peace. Wow, great! Leave me with the home invader. I'll get it done, bro, no problem. Dad? All right, and knife. Hey, Franklin, can you call me a cab? Sure thing, man. I need a cab as soon as you can send one. I need a cab as soon as you can send one. I'm at Santos Customs by the airport. All right, thanks. Let's go to Santos Customs. Hey, so you do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before I mean, man. No, no, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. I like looking at it. Yeah, until I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at it. Hey, this is the place up here. I know this dude, man. His name Howe. He's gonna look after me. Take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll come. We are with a car in the workshop. Another mission by Michael. Yeah, I got this. Oh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man. I'm gonna get the ride fixed, man. And drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You're gonna get your head right, alright? Alright. Listen, thanks for today. Appreciate it. You start back out to the house, we'll talk. You see? So, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. What the hell! Welcome to the Santos custom. Well, I'll show you how to tune a bit of the car. The personalization features. They started with... The GTA San Andreas. If you remember this. That's it. Vale, ¿de qué? Yo he parado el vehículo gratis. Bueno, aquí tenemos para tunear el coche, matrícula, luces, clacson, capó, escape, luces de serie, luces de xenon, son solo mil dólares de nada. Como tenemos tanto dinero, estamos como para tunear el coche. Los coches están disponibles, para hacer reparaciones son más pagas. Bueno, vamos a llevar a este idiota a casa. Y flipa, es nada más en la tableta para modificar. Bueno, sí, pero no encuentro espalda. Habrá que buscarla. No, 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 no. No, 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 no. Ya esta buscando su propio aliado. El flank green con la zona que tiene de subir con una escuma El mundo de la mafia, quieto ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío vamos a ver Mi hermano otra madre, jajaja, que es mi polla. En su época era un poco putilla, pero será su normal. Vamos a contactar a Michael, vale. Hemos operado esta misión. Pasito guardado, sí. Padre e hijo. Bueno, nivel de bronce. Continuamos. Los pacientes con amigos se pueden gestionar en hacer una llamada telefónica mediante tensión. Queda Jimmy. El colega te ha agregado en Life Invader, aceptar esos sitios para quedar, dame un toque cuando... Y ahora para cambiar el personaje era el... No. Vale. Seguimos con tres personajes que no cambiaron. Muestra cantidad de misiones disponibles con cada uno. Vale. Con Michael no hay ninguna. Y con Trevor tenemos uno. Aún las misiones se pueden iniciar los personajes determinados. Las misiones de Michael aparecen representadas con letras azules y las de Franklin con letras verdes. Ok, sí, como lo hemos visto ya Por si no, os habéis fijado en el detalle Bueno, vamos Esta será la misión, supongo Pues nada, no me contesta Corre el electrónico Vale Y yo no veo aquí más misiones Vamos a ver qué nos dice A ver qué nos dice Franklin, Franklin Michael Y de paso vemos cómo se cambian las misiones En tiempo real Ahí está Como veis ahora se acercará a la Zoom Está cargando Todos los datos Disimulándolo con esta cámara tan peculiar De cine La Wappers Bueno, parece que tenemos aquí un Para jugar al padel Vamos a 26 minutos Pero yo creo que vamos a jugar un Un padel Y vamos a dejar este capítulo Por hoy Pero primero Jugamos un padel Pulsa A ver qué tal se nos da Tenis, un padel, lo que sea Uy Hola, guapa Uy, terseñal Uy, terseñal O sea, le he preguntado X para un golpe básico Un set de dificultad normal Venga No, no, no Empezar el juego Vale Parece bastante sencillito Eso sí, los tíos van a toda leche Realismo Aquí El bueno de Michael Parece Rafa Nadal Vale Otro punto ganado Ahora supongo que De estos Seis tamines directamente con puntos Serán seis puntitos Y ya está No con Uy, qué buena Uy, terseñal Está más, hombre Muy fácil Michael tiene punto de juego Es facilito Es facilito Jugar al tenis En GTA V Si lo sé Pero he puesto Más dificultad Bien Bien Se ve parecido Rafa Nadal Cama y Pierde para el sol ahora Y esto Cambio Ah, ha cambiado No era punto Ah, bueno No, punto de juego No, o sea Que Uepa Otro más Punto ganado Así que tenemos Muchos más Muchos más golpes Dejada Dejada Alistado Golpe básico Uy, se me ha ido Punto perdido Vale Yo pensaba que al principio Ponía que solo había dos golpes Y que uno era globo Y no, nada de eso Venga, saca He liftado ahí Punto break No, no, nada de eso Uy, hay otro Que se me pone Igualité Se me pone La cosa complicada Bueno Las emeacciones Bastante bien Un juego de tenis Bastante correcto Encerrado dentro De GTA V No podemos pedir Un Virtua tenis Como es Lógico Venga Que esto Que pareces triple H Ahí Socando un músculo Fuera Bien Vamos a que Pues el juego El sexto es entero Como me lo ha colado Ahí Aquí esta señorita Bueno Yo creo que voy a jugar Otro poquitín Y Y vamos a dejarlo Porque esto Porque si no Os voy a aburrir Con Con el maldito tenis Pero bueno Yo creo que ya habéis visto Vamos a acabar este set Este set No Este Este punto Bien Punto de juego Bien Perfecto Juego ganado Cambio de lado Bueno Lo vamos a dejar aquí Porque si no Esto se Se hace Eterno Si Dejamos jugar al tenis No hay que el 3 Rae 0 Ahí nos Evita esotónica Y Vamos a dejarlo Aquí por ahora Hemos jugado al tenis Ya habéis visto Otra misión De Antes de Bato 5 Y Vamos a dejarlo aquí Hasta la próxima Bueno Ya sabéis Manténos suscritos Al canal de Aquí que habrá luz Vamos a subir un montón De vídeos Vamos a probar cosas Si queréis Si queréis que pruebe Algo específico Del juego En cuanto pueda Le echo un ojo Pilota un avión Cuando pueda Que todavía no creo Que me dejen Pilota un avión Haz una Cafrada Queremos que Aumentes el nivel De búsqueda Al máximo Que busques una Munation Y que mires las armas Lo que queráis Pues ya sabéis En los comentarios De cualquiera de los vídeos Me lo escribís Y yo Atenderé a vuestras demandas Un saludo a todos Amigos Muchas gracias por pasaros Y ya sabéis Las mejores noticias De videojuegos En akb.es Puro fanservice Hasta luego